¿Qué interpretación hace de este CIS de Tezanos? Estamos en la parte de humor o en la parte seria, lo digo porque... No, pasa mucho. A ver, yo de verdad que se me pega bastante cosas y gracias a Dios que aprendo mucho de Virginia y de Castelo, pero me toca la parte seria. Lo digo porque, claro, es que es complicado tomarse en serio un CIS. Es decir, al final esto es dilapidar dinero público por dilapidarlo a mayor gloria del Partido Socialista y yo entiendo que hoy, que es el Día de la Lotería, pues oye, como ha dicho la presidenta, hay mucha gente en España ilusionada y Tezanos ha dedicado a reparte ilusión entre sus compañeros del Partido Socialista, como es el caso de Madrid. Yo creo que, más allá de que hay que respetar y que lo que es importante es que nosotros desde el Partido Popular sigamos trabajando para ampliar y consolidar esa mayoría el próximo 28 de mayo, y eso, hasta que estamos ahora en las urnas, no se va a saber, yo creo que esto es como ese coche que Arricace. Tezanos va por un lado y el resto de institutos y de estudios demoscópicos van por otro, ¿no? Y lo estamos viendo. Yo no sé qué encuesta maneja Juan, que sabe que yo le tengo una estima, pero yo creo que una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad, ¿no? Y a día de hoy lo que hay es una amplia mayoría, ya no solo que apoya a Israel Díaz Ayuso, que ni las encuestas de Tezanos pueden negarlo, sino desde luego que la izquierda en estos momentos es una minoría y cada vez más venguante, estoy convencido, en la Comunidad de Madrid. Si hasta la encuesta de Tezanos, como digo, establece que si hubiera elecciones la presidenta de la Comunidad y el Partido Popular tendría más escaños de los que tuvo el 4 de mayo, yo creo que eso de alguna manera lo que viene a ratificar es el apoyo al Partido Popular. Pero digo, pero ya no es una cuestión, es que, sinceramente, yo lo digo, dedicar tiempo a hablar y analizar una encuesta de Tezanos es que me parece una tomadura de pelas.